Conocido como el Chivo, nació en San Cristóbal en la República Dominicana en el año 1891 y fue asesinado en la ciudad de Santo Domingo en el año 1961. Él fue el dictador cruel de la República Dominicana por más de 30 años. Durante su régimen, él impuso impuestos de emergencia y controló en absoluto todas las industrias principales y instituciones. Él bajó la deuda externa y mejoró la economía, pero esto vino con la opresión de la gente dominicana. Sus espías y policía secreta identificaban y exterminaban a todos los grupos y individuos supuestos. Trujillo ordenó la gran tragedia que fue el masacre de Perrigil. La presencia de Trujillo fue algo de terror y algo que no se podía escapar. En el año 1961, fue asesinado por un grupo de hombres que se organizaron para terminar su régimen de terror. Cuando sale el sol, me despierto. Mi esposo Henry y mis hijos no se despertaron hasta el desayuno. Vivimos en el complejo Azucarera de Río Jaina en un bate. Un bate es una choza para trabajadores migrantes. La mayoría de la gente solo está aquí cuando llega el momento de cosechar la caña de Azucar. Pero Henry trabaja con las vacas. Hay más de 45,000 años. Para el desayuno tenemos mango. No hay agua corriente ni luz en los batallas. Henry se va para cuidar las vacas. Los niños y yo caminamos hacia los campos de Azucar. Es un trabajo muy duro porque hace calor y hace sol. Vivimos una vida sencilla. No tenemos televisión, radio ni fonógrafo. Nos tomó dos semanas descubrir que el jefe Trujillo había sido asesinado a pesar de que estamos a solo dos días a pie de Ciudad Trujillo. Cuando el sol está en medio del cielo, tenemos arroz. No podemos permitirnos mucha comida. Cuando terminamos el arroz, seguimos cortando las cañas. Pienso mucho en cómo llegamos aquí. Fuimos reubicados por el gobierno después de el corte. Miles de haitianos fueron asesinados. Tuvimos suerte de estar vivos, pero nos vimos obligados a venir aquí. Cuando el sol comienza a ponerse, caminamos de regreso a casa. Nos bañamos en el río y nos tomamos un tiempo para hablar en familia. Estamos exasos y nos espera otro largo día. Si Dios quiere, encontraremos la manera de salir del río Jaime. Querido diario, Es el año 1961, después del asesinato del dictador Trujillo. Hoy me desperté pensando en su muerte, pensando en la suerte que tengo de seguir vivo. Antes de que lo asesinaran, tuve que vivir mi vida con miedo. Sin embargo, hoy, mientras me he visto y me he preparado para salir de casa para ir a la escuela, ya no tengo que vivir con miedo. Como estudiante universitario, no tuve muchas oportunidades de expandir mi aprendizaje. Trujillo no hizo de la educación una prioridad absoluta, así que solo hay una universidad a la que puedo asistir. Mientras me he preparado para la clase, pienso en la campaña de resistencia que crearon mis compañeros de clase contra el régimen de Trujillo. Esto fue creado para luchar y protestar porque Trujillo nos quitó los derechos humanos. Sin embargo, no pude participar en esta campaña de resistencia aunque de verdad quería hacerlo, porque sentía que se aprovechaban mi libertad de expresión y temía que me quitaran la vida ya que iba contra el dictador. Mientras preparaba mi maleta para el día, pensé en cómo será la vida ahora. Como Trujillo ya está muerto y no estamos bajo su mandato, creo que la vida será muy diferente para todos. Específicamente para mí, finalmente tendré una voz. Finalmente podré participar en actividades. Me siento muy agradecida hoy de vivir y comenzar el resto de mi vida. Hoy es un buen día. Hoy es el día en que finalmente puedo salir. Me puse mi joyería y arreglo el pelo por primera vez en mucho tiempo. Estoy listo para mi futuro. Abro la puerta principal y estoy libre. No he estado afuera en 10 años. Hoy es un día de muchas posibilidades. En primer lugar, doy un paseo por los cerezos en flor de mi barrio. El líder que fue amado por tantos, pero también oiado por tantos más, ha muerto. Mi padre no me ha permitido salir de la casa por muchos años. Él no me dijo por qué, pero lo entendí. Camino a las flores. Huelan tan bien. He oído a mis padres hablar de las cosas terribles que Trujillo haría a las mujeres jóvenes. Se siente bien tocar las flores después de muchos años sin estar al aire libre. Me inclino para olerlos. Mi padre trabaja para Trujillo y mi madre es bien conocida en el gobierno. Sabía que incluso si significa estar dentro, no podía convertirme en una de esas chicas pobres. Mi única conexión con el mundo exterior es Fito. Durante los últimos cinco años, nuestra criada ha estado intercambiando secretamente nuestras cartas de amor. Hoy finalmente lo veré. Me dijo que lo encontrarse junto a las estatuas. Admiro la estatua mientras espero. Todavía no lo veo, así que me siento y veo a los pájaros. Ahí está. Ahora que puedo estar fuera, Fito y yo viviremos felizmente siempre después. Sigue otro día. Me despierté a las cuatro de la mañana y después hice lo básico. Me alisté y me puse en mi uniforme. A las cuatro y media, desayuno y me hago mi taza de café, ya que el día no empieza sin esto. Y luego, como todos los días, leí el periódico. A las cinco, un punto, salgo de mi casa y camino al trabajo. Tomo el tiempo para admirar la ciudad de Trujillo. Pero como oficial del gobierno, tomo el tiempo para vigilar y me aseguro que todo se mire en orden. Como oficial del gobierno, tomo parte del servicio secreto, que sirve como inteligencia para el gobierno. Bueno, al principio era la policía nacional, pero se convirtió al servicio secreto. La operación que se llevan a cabo solté espionaje y controla a la oposición. Llegando a la plaza central, tomamos tiempo para apreciar el estado de Trujillo. Mi trabajo es importante porque tomamos el tiempo para apoyar y proteger los intereses de nuestro gobierno. La ciudad de Trujillo, antes conocida como Santo Domingo, tiene población de casi 400 millones de gente. Aquí en la ciudad se encuentran las industrias más importantes de nuestro país, como el refinamiento de azúcar, el procesamiento de carne y la producción de tabaco. Llegando al palacio nacional, hay que esperar que abren las puertas para entrar. Aquí es donde trabajo. Y parte de mi trabajo como oficial de gobierno es caminar por el palacio y observar a los soldados. Y hago un poco de trabajo de seguridad. Luego siguen las juntas. Con los generales organizamos información para crear titulares para el periódico de mañana. Todo es contrato en la prensa, pero es importante que el público vea al líder como alguien sin error. Es bueno que este régimen haga mucha fiesta. Por la noche siempre hay tiempo para disfrutar con música. Y así es un día como oficial de gobierno en el régimen de Trujillo.